La cuesta de septiembre siempre ha sido dura, pero en estos tiempos de crisis económica, esta cuesta es más empinada para las familias con dificultades para afrontar los gastos de la vuelta al cole de sus hijos. Al objeto de ayudar a estas familias con dificultades, Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad Carrefour ponen en marcha la vuelta al cole solidaria. Esta iniciativa, que cumple su sexta edición, pretende reducir el impacto económico que supone la adquisición de material escolar para las familias que atraviesan dificultades económicas. Vuelta al cole solidaria ha tenido muy buena acogida desde el primer año y la verdad es que confiamos en que este año vuelva a tener la misma o mejor que en años precedentes. Lo que solicitamos a los clientes de los establecimientos Carrefour es que donen y que compran, adquieran el material que tenemos en el lote que llamamos básico de material escolar. Bolígrafos, lápices, lápices de colores, estuches, sacapuntas, gomas de borrar, cuadernos y blocs de dibujo. Ese es básicamente el material que solicitamos a los clientes de Carrefour. Los clientes de Carrefour, para poder colaborar, eligen los productos que quieran donar a Cruz Roja. Una vez que salgan y una vez que los hayan pagado, los entregan en los carros o en las cajas habilitadas a este efecto. Con ese material, Cruz Roja, a través de sus voluntarios, elaboran los distintos lotes de material escolar. La campaña se desarrolla a los días 5 y 6 de septiembre. 170 centros de Carrefour diseminados en 43 provincias españolas. En estos centros, más de 2.500 voluntarios de Cruz Roja recogerán material escolar donado por los ciudadanos. Posteriormente, estos voluntarios harán los lotes de material que serán distribuidos entre las familias más vulnerables. Esta sería la tercera vez que voy a colaborar. Estuve los dos años anteriores en Aluche y ahora voy a ir a la zona de Villaverde. Lo que me atrae principalmente es recoger bastantes artículos de material escolar que van destinados a familias con escasos recursos y que no tienen la posibilidad de comprar material nuevo por falta de recursos, lógicamente. Entonces, parte también de ese material escolar va luego destinado a los centros de día que tiene Cruz Roja. Tienen niños desde 3 a 12 años y allí los niños hacen actividades, hacen sus deberes diarios y lógicamente también nos hace falta material. Este proyecto solidario es fruto de la colaboración entre Cruz Roja Española y la Fundación Solidaridad Carrefour, la cual hace una aportación de 121.000 euros en material escolar que se suma a las donaciones ciudadanas. Desde Carrefour hemos apostado por donar material escolar para 6.000 niños ya, arrancamos con 6.000 niños atendidos y vamos a intentar que con nuestros clientes sean muchísimos miles más. El año pasado fueron casi 24.000, este año queremos llegar a esa cifra o cuanto menos superarla. Y no tanto a nivel de equipamiento como tal, que sí, es importante, pero yo creo que lo hacemos por luchar contra esa estigmatización de estos niños, niños que empiezan en el cole y que no se concebiría que no pudieran empezar con su mochila, con sus lápices de colores nuevos, con toda esa ilusión que conlleva llevar ese equipamiento. En la pasada edición de Vuelta al Cole Solidaria, la Fundación Solidaridad Carrefour entregó a Cruz Roja Española material escolar por un valor superior a los 492.000 euros, una cifra que duplicó a la conseguida en 2012. Gracias a esta aportación, más de 23.000 niños y niñas en riesgo de exclusión social pudieron empezar el curso con el material escolar necesario. Ayudan a la población y al mismo tiempo es que es una satisfacción que te da y una alegría tremenda porque sientes que estás con toda la gente y todos los niños que te necesitan y eso para mí es fundamental. Vuelta al Cole Solidaria es una acción que se enmarca en el llamamiento ahora más que nunca, lanzado por Cruz Roja Española para reducir el impacto que la crisis está teniendo entre las familias que atiende y de manera muy especial en la infancia.